color tucha verdad? si eso es robo pasiones robo de pasiones si no como se dice? pasa pasiones pasa pasiones yo soy apasionado yo Raúl no cruza a nadie cabrón esta técnica cuando come no conoce no pero cuéntala para todos cuéntala para todos cuéntala para todos cabrón no 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 no